Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK y hoy traigo de nuevo el mazo Band Midrange que pudimos jugar la semana pasada pero en una versión totalmente distinta. La semana pasada jugamos una versión más agresiva con las criaturas de explorar, por tanto con mucha forma de ganar vidas y hoy vamos a jugar una versión que es más controlera y más pirulera y que va bastante mejor contra los mazos de control. La de la semana pasada era muy buena contra agro y esta es bastante mejor contra control como vamos a ver. Os dejo el listado en la descripción para que lo podáis exportar directamente a Magic Arena debajo del vídeo, podéis buscarlo y como siempre vamos a hacer un pequeño deck test comentando las principales cartas de la baraja y luego nos echamos unas partiditas para probarla. Bien, ¿qué llevamos? Llevamos 4 elfos de Anwar como todas las versiones de Band Midrange que se precien, todas llevan los 4 elfos de Anwar para acelerarse porque llevan hechizos bastante caros si los necesitan, así como el druida de la incubación que hace lo mismo solo que da maná de cualquier color que puedan generar tus tierras, o sea no va a dar solamente maná verde, sino que puede dar maná de más colores y a partida avanzada lo puedes adaptar y se convierte en un Black Lotus, ¿vale? Te da 3 de maná básicamente y además es un 3-5 que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea que estos son nuestros aceleradores del mazo, ¿vale? Para que podamos jugar los hechizos grandes lo antes posible. Obviamente llevamos 4 copias de Guardián de la Cámara de Crecimiento, creo que prácticamente todas las barajas con verde llevan 4 copias de Guardián de la Cámara de Crecimiento porque es ventaja de cartas en estado puro. Son 4 criaturas 4-4 que pones en juego del tirón, ¿vale? Sí es mucho maná pero lo vas a tener todo ese maná, así que al final a partida avanzada te va a dar muchas partidas esta carta. 4 copias de Vivian Campeona del Bosque, que es precisamente la carta que hace que seas mucho mejor que la versión de la semana pasada contra Control. La Vivian te permite jugar las criaturas a velocidad instantánea y eso hace que lo cambie todo. Te da ventaja de cartas porque te permite mirar 4 cartas del top de la biblioteca y exiliar una y si es criatura la puedes jugar. Y además el más 1 le da vigilancia de alcance, lo cual tampoco es tontería contra otros emparajamientos agresivos porque si le das vigilancia a una buena criatura tuya va a poder atacar y bloquear, ¿no? Lo tiene todo y ha desplazado completamente a la Vivian de coste 5. La Vivian de coste 5 es muy buena, es más poderosa que esta en términos globales, pero esta entra de tercer turno o incluso de segundo turno gracias a un Elfodian War. Así que bueno, por eso llevamos las 4 copias de Vivian. Llevamos 3 copias de Alguacil de la Detención, que es una de tus herramientas defensivas para poder quitarte algún permanente molesto en juego. Muy buena criatura. Tres copias de Teferi, llevamos en total 7 Planeswalkers. Este, el 3 Ferry, tres copias del 3 Ferry. También lo mismo, ha desplazado un poco al Teferi de coste 5. El Teferi de coste 5 es más poderoso, pero entra más tarde. Gracias a Elfodian War este Teferi puede entrar incluso en el turno 2 y es muy bueno. Hace que tu oponente no pueda jugar cartas a velocidad instantánea, nos tiene que jugar todas a velocidad de conjuro. Eso contra control es muy bueno y contra combo, mejor aún, sobre todo contra las barajas de Nexo del Destino en Best of 3. Te permite jugar tus conjuros a velocidad instantánea, lo cual es irrelevante porque este manzo no lleva conjuros, así que el más uno no le vas a sacar partido. Pero el menos 3 también está bastante bien, incluso contra barajas agresivas subes un permanente a la mano, que no se cierra, por cierto, ¿verdad? No, no es cualquier permanente, es artefacto, criatura o encantamiento, ¿vale? Y robas una carta. Así que también te da un poquito de ventaja de cartas. Llevamos una copia random de Caballero del Otoño, que es muy versátil, o sea, dudo que haya una partida en la cual no le vayas a sacar partido a esta carta. O es un 4-3, lo cual está bien si vas en modo agro, o bien te estudias un artefacto de un encantamiento, hay bastantes, o bien ganas 4 vidas. O sea, siempre le vas a sacar partido a esta carta y por eso una copia no está mal. Cuando salió en Gremios de Arácnica pensamos que iba a ser una carta súper jugada, luego no se ha visto prácticamente nada de base, algo de banquillo, pero muy poco realmente, ¿no? Para alguna que es y lo versátil que es. Vale, damos un par de copias de Salai. Es otra de las piezas claves del mazo, porque te protege a ti y a todos tus permanentes que no sean Salai, además de que a partida avanzada pone contadores más uno a todas tus criaturas, así que está bastante bien, ¿no? Bueno, no protege todo, por cierto, protege a ti, a tus planeswalkers y a tus criaturas, ¿vale? No protege artefactos, encantamientos o cosas así. Vale, esta es otra de las piezas clave que hacen que esta barja sea radicalmente distinta a la que vimos el otro día. La mística crestada es otra criatura que entra con flash. Si os dais cuenta, la Vivian hace que tus criaturas las pueda jugar a velocidad instantánea, eso contra control es un quebrado de cabeza, pero es que además tienes criaturas que de por sí, como la mística crestada, ya entran, o sea, entran, tienen habilidad de estéreo, las puede jugar a velocidad instantánea, además que está contra esta, o sea, que hace que te quedes enderezado muchas veces en cuando tienes una Vivian, tienes la que hay enderezado, a ver qué hace el oponente. Y al final de su turno juegas criaturas o si juega el algo, pues mística crestada, muy versátil. Otra copia random de Lira corta alba. La Lira es buena contra cualquier mazo de criaturas. Solo es mala, mala entre comillas, contra una baraja de control, y tampoco es tan mala, pela de 5, ¿sabes? Pero es mala contra control. Vale, damos un par de copias de Oketra. Oketra cada vez que la juego me parece mejor. O sea, pensaba que era mala porque yo pensaba, bueno, gastas 5 de mana en un bicho que te lo matan y punto. Lo que pasa es que siempre vuelve y si no te lo matan va a plagar la mesa de bichos. Contra agro es muy buena. Contra agro es un 3-6, daña dos veces, o sea, daña primero y luego hace su daño normal. Así que en los combates casi siempre va a ganar la Oketra. Y además, ya digo, es que si no te la matan llena la mesa de criaturas y ganas. Contra agro es muy buena. Y contra control no es mala del todo, es una buena condición a tener en cuenta. Luego, por último, con todo el mana que llevamos, porque llevamos 24 tierras, aquí las podéis ver, y 8 aceleradores, pues hombre, 4 copias de Krasisidor y de es obvio, ¿no? Cualquier mazo que lleve verde-azul y un montón de mana, pues tienen que entrar. Es muy buena criatura. Vuela arroya, normalmente va a ser un 5-5, 6-6, 7-7 vuela arroya, que además robas cartas, ganas vidas, poca pega, ¿no? Y con Vivien, pues llega a la calidad extrema. Bueno, pues este es el mazo que vamos a jugar hoy. Vamos a jugarlo en pachanga normal, ¿vale? No me quiero volver loquísimo hoy. Esta es la band midrange de mística crestada. Vamos a jugarlo en casual, en partida amistosa. A ver qué tal se desembuena un poco para que lo veáis y si os gusta, pues lo intentéis montar con el paso del tiempo. A ver, no es una baraja fácil de montar, porque tiene un montonazo de raras y de míticas, pero un montón. No me he puesto a contarlas. Pero si nos ponemos a contarlas y lleva 50 míticas y raras, no me sorprendería. Bueno, esta es infrecuente y esta es común. Pero vamos, esto es raro, esto es raro, 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 raro. Es una baraja muy cara. Será nuestro oponente, pero tenemos una mano muy buena. Tenemos aceleración de primer turno, tenemos buen hechizo de una mano roja. Son malas noticias. Pero vamos a pagar esas dos vidillas y vamos con el elfo de Anogar, que seguramente muera con un choque. Pero bueno, para el segundo turno tenemos druida de la incubación. Y si no matas el elfo de Anogar, poder jugar una vivia en el segundo turno estaría bastante bien. Cosa que no va a pasar, ¿no? Contra un mazo. El mazo mono rojo es un problema, ¿vale? Esta versión en particular sufre más. La de la semana pasada contra mono rojo, pues lógicamente va bien, ¿no? Vamos a intentarlo de nuevo, a ver si no mata nuestro acelerador. Tenemos ya dos manas azules y dos verdes si queremos el siguiente turno, así que la mística crestada ya va a contrarrestar si queremos, como digo. Pero obviamente eso no va a pasar, ¿no? No nos lo van a permitir. Pues voy a jugarla, vi bien. La voy a subir para que sea un cebo para nuestro oponente y que tenga que gastar chispas en matarla. Y si no la mata, ya todas nuestras criaturas van a entrar a velocidad instantánea, lo cual le va a volver bastante loco. De hecho concede no sé muy bien por qué. Era una mono roja que solamente ha jugado dos chispas y no ha jugado nada más y se rinde. No sé últimamente, no sé qué pasa últimamente en el modo casual que la gente concede demasiado pronto. Teníamos muy favorable, estaba muy favorable la partida hacia nosotros, ¿vale? Porque teníamos muchas tierras, teníamos buenas criaturas en mano. Y tarde o temprano íbamos a cazar una crisis con la cual íbamos a robar cartas, ganar vidas, todo jugado a velocidad instantánea gracias a la Vivian. Así que seguramente esa partida estaba a nuestro favor. Ojo, el peiling contra mono roja, como digo, es malo. Es malo. A ver. Perfecto. La tierra que queríamos robar, una tierra de las que podemos hacer entrar girada y cuenta como bosque y como llanura para poder jugar ya los puertos interiores emberezados. Uff, otro peiling malo. Y encima ha entrado con todo. Bueno, druida de la incubación, a ver si no lo mata. Y jugamos el caballero de otoño como 4-3 para matar a este carnicero. Ojo, el tefeli tampoco es malo contra esto. Vale, es una Rack 2 con carnicero de la horda del terror. Segador de medianoche. Vale. Vale. Se va a poner muy complicada esta partida para nosotros. O jugamos el tefeli y le subimos esto a la mano, robamos carta, pero claro, es pan para hoy, hambre para mañana. Pero si juego el caballero del otoño y me lo mata, entonces ya sí que nos pasa por encima. Creo que no es mala jugada la del tefeli. Hacemos, ganamos tiempo. O sea, le voy a subir el bicho hasta la mano, robamos una cartita, él se ve obligado a atacar a ese tefeli. Que ahora que me di cuenta tendría que haber jugado, sí, lo he hecho mal, tendría que haber jugado tierra girada para no pagar las dos vidas y girar el druida de incubación para el tefeli. Mal por mi parte. Me podría haber aquí ahorrado dos viditas que en algún momento de la partida a lo mejor las tengo que acabar pagando. Vale, el bloqueo va a ser fácil. No sé para qué bloqueo, de hecho, si lo mata igual. Ah, no, porque esto si hace daño a Plainswalker también gana con todas armas o más uno. Cuidado, es a criatura Plainswalker, tenía que bloquearlo. A ver, me voy a pillar un poquito. Vale. Bueno, la cosa podría estar peor, eh. Ojo. Ojo. Que a lo mejor los guardián de la cámara de crecimiento nos ayudan a remontar esta partida. Como dije antes, en la, en el decktech, a partida avanzada, eh, están muchas partidas, son mucha ventaja de cartas. Guau, la Lulee se nos lave las manos. Madre mía. Es que cualquier bloqueo parece malo, ¿no? Vamos a quitarle este para que al menos pierda la ventaja de cartas. Lo antes posible. Vale, a ver. Podemos, eh, 5, daría 3, pum, 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 pum. Bueno, vamos a seguir bloqueando. Lo que pasa es que nos quedamos quedando solo 14 vidas. Juego tierra girada. Pasamos turno. Y el siguiente turno vamos a tener, eh, 6 y unos 7. No nos llega para dos hechizos. Bueno, sí nos llega para dos... Uh, guau, fuera. Tiene que mover. No hace falta ni que lo veamos. Oye, pues su mazo Rakdos es bastante chulo, ¿no? Ese mazo Rakdos es bastante bueno. No es mejor que una monorroja agresiva, normal y corriente, porque al fin y al cabo son, funcionan de forma similar. Jugar criaturas pequeñas, rápidas, atacar y atracar al rival, ¿no? Digamos. Y seguramente contra algunos mazos esa baraja es bastante mala. En cuanto tengas removal masivo, le hacen saltar la mesa por los aires y no consigue nada, ¿no? Un par de removals, de hecho, al principio de la partida habrían sido suficientes. Mal peguin para nuestra baraja, que está más pensada, ya digo... Vamos a quedarnosla. Más pensada para enfrentarse a control. Esta versión es más para control, para midrange, que para barajas agresivas. La de la semana pasada era más para barajas agresivas. Esto es muy raro. Bueno, no nos importa que el oponente juegue cosas raras. ¿Es posible que el guardián muera? Porque hemos visto que tiene mana rojo, puede tener chispas y matárnoslo. No, no hay chispas. Hemos jugado bien. Hemos tomado la decisión correcta. Lo malo es este turno. No tenemos mana blanco todavía, por cierto. Vamos a subir esto. Esperemos que no pueda matarlo. Si tiene una espiral de lava, es posible que hayamos perdido en este momento, porque una espiral de lava al guardián de la cámara de crecimiento le permite ya, con el jefe de guerra de la legión, llenar la mesa de tokens y cada vez más grandes, además, con su olvida de mentor. Así que esperemos que no tenga espiral de lava. Esto ha sido muy raro. Esto no es mejor que un elfo de Yanaguar. Por eso es extraño. Es mejor en esta baraja seguramente llevar el fuego de Yanaguar. Así que, bueno, nuestro oponente sabrá lo que hace. ¿Vale? A ver si tiene una chispita. Puede tener un rayo y hacerle tres daños y matarlo. En cuyo caso estaríamos en problemas. Es el caso, pero... Esto sí que no me lo esperaba. Esto sí que es raro. Vale, animarco de Vivian. Muy bien. No veo la forma de remontar esto ya, ¿eh? Vamos a sacar todo el maná posible. Va a atacar con esto y un token que va a ser 2-2. Nos va a meter de 5, pero a ver si el siguiente turno podemos matar el jefe de guerra de la legión. Y ojito con el animarco de Vivian que no es mala carta. No vamos a lograr el token porque no sacamos nada con ello. Vamos a comer nuestros 5 de daño y a rezar mucho. Esta baraja sí que no me la esperaba. Muy rara. Tenemos opciones aún, ¿vale? Podemos robar... Bueno, de hecho le podemos subir al jefe a la mano, por ejemplo, con el teferi. O no. Mira, tenemos el maná blanco. Voy a apagar dos vidas. Y ahora vamos a pensar un poquitín. Poco que pensar, realmente. Vamos a jugar a otro guardián, a ver si tenemos un poquito de suerte. ¿Y para dónde vas? Lo vamos a hacer crecer ahora. Y es posible que tengamos que chumbroquear al... al Ferox, ¿eh? Para no morir, porque es que morimos prácticamente de forma instantánea. A ver cómo decide atacar él. En función de cómo ataque vemos qué hacemos, ¿no? Y nosotros con las 3 místicas cristadas en mano, ¿eh? Y, o sea, nos ha jugado todas las amenazas, todas las tiene ya en mesa y las místicas en mano. Vale, a ver, llega la fase de ataque. Vale, bien. Lo mismo nos podemos comer un ataque, ¿eh? Del Ferox. Nos bajamos a 7, pero aún no hemos perdido. Vale, a partir de aquí podemos plantearnos si hacemos algún chumbroque o no. Tenemos 4 y 2, 6 de maná. Podemos jugar esto y mística, ¿no? A lo que él juegue. Pero esto no lo juega, ¿no? Pone el campo de batalla directamente. Solo con mi marco de Vivian nos gana. A ver, también podemos seguirle esto a la mano y luego contrarrestárselo. Pero requeriría 3 y 2, 5 y 4, 9 de maná. Y tenemos 4 y 2, 6, 7. Voy a pagar 2 vidas. Why not? Pagamos 2 vidas, así tenemos más... No, la verdad es que no hacían falta pagar estas vidas. Las he pagado un poco a lo tonto. No atacamos, pasamos turno. Y luego, lo que digo, con el animal con Vivian poner las criaturas en juego ya no podemos usar las místicas para contrarrestar. Vale, se descarta un bichillo de esos. Es una X de 5 y le sale un guardabos que luz de Haden. Ah, que pone todo... Ah, no, vale. Pone solamente... Lo que ha hecho es la habilidad de explorar. Vale, de acuerdo. Segundo jefe de guerra de la legión. Más problemas. Vale, ataca. Bueno, tenemos que hacer aquí muchos bloqueos, eh. Pero creo que no hemos perdido, porque... Epa. Vamos a bloquear a este, vamos a bloquear esto, vamos a bloquear esto y vamos a bloquear aquí. Y vamos a adaptar el druida. Me la juego. Se comete en un 3-5, mata al guardabos que es luz de Jade. No perdemos ni una sola vida y él pierde varias criaturas. Lo único que lo que juega ahora pues va a entrar. La mística que estaba al final... La mística que estaba menos útil de la historia de la humanidad. Pero ahora... A ver... Pero ahora... Si hago esto, nos van a quedar 5 de maná. Pues tengo que pagar otras dos vidillas, creo. Sí, efectivamente. Hacemos dos vidillas. Y tenemos dos azules y dos verdes. Vale, perfecto. Uff, qué tenso, qué tenso. Vamos a pagar la habilidad de esto. Que lo tenemos que pagar. Dos, azul, azul, verde, 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 creo que no nos llega para todo. Ahora que lo pienso. Porque tenemos que... Esto da maná 3, pero los tres son del mismo color. Ese es el problema. Entonces no podemos jugarle. Bueno, qué vamos a hacer. Que era la idea, claro. Así que nada, vamos a tener que hacerlo así. Le damos un más uno. Tendremos que chumbloquear otra vez al Ferox. Y pasamos el turno. Y tenemos 3 y 3, 6 de maná. Por tanto, no nos llega para todo. Haremos un chumblo con una mística cresta de este turno. He pagado dos vidas un poco, creo, que lo tonto. A ver si él se... A ver si juega algo, se gira y juega algo. Pero bueno, tenemos 3 bloqueadores para 3 atacantes. Esa es la buena noticia. A lo mejor recontamos, ¿eh? Ah, no, que pone todos estos tokens. Ahí va, los tokens. No me acordaba ya de ellos. Ah, no, he pagado dos vidas innecesarias. Totalmente, ¿vale? Porque para jugar la mística tengo que girar este druida. Vamos a ver cómo ataca él, porque si no ataca el Teferi a lo mejor podemos hacer algo. Vale, parece que ataca con todo a nosotros. Y creo que simplemente perdemos porque nos pasan estos dos. Muy mal. He jugado fatal toda esta partida, lo reconozco. De hecho, habría bastado con subirle un permanente a la mano con el Teferi para no haber perdido y las 3 místicas en mano. Qué desastre de partida. Muy mala, muy mala, muy mala esta partida. Vamos a jugar la siguiente porque entre que la malísima suerte... Hemos tenido una suerte también, todo... Es difícil de jugar esta baraja, ¿eh? No era tan fácil y me he confiado. He pagado vidas de más todo el rato. He pagado 4 vidas de más con las tierras que he jugado en esas innecesariamente para haber contado mal las vidas. Y luego encima me he ido con el maná y no hemos conseguido cargarnos ese Ferox, ¿no? Que era el gran problema. Venga, una buena mano, muy buena de hecho. Y esta partida hay que ganarla así. O sea, tenemos maná de todos los colores. Tenemos toda la aceleración que necesitamos. El folla en lugar para Intuvivien. Así que deberíamos ganar 100%. 100%, 100% sí, esta partida. Esta partida es una victoria seguro. Es imposible que perdamos esta mano. Bueno, si ahora nos hace maná choque, hemos perdido. Pero solo si nos hace maná choque. Vale, no hay maná choque. Vale, excelente, 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 excelente. Pues ahí va la Vivian. Y viendo que solo tenemos un juego en bosque, vamos a empezar a buscar criaturas. La mística crestada... Creo que es mejor que el folla en lugar ahora mismo, sí. Roja-verde, que no nos mata el elfo. La Vivian, bueno, puede matarla si quiere. Pues paso turno. Si juego cualquier cosa a la contra, estamos con la mística crestada. Y si no, pues hemos perdido el turno. Pero a la Oquetra le gana. O sea, a la Oquetra roja-verde le gana. O sea, juegamos una Oquetra, no la puede matar porque aguanta 6. Vale, contra esto lo que sea. Si simplemente quería poner un permanente más en mesa. Además ahora nos vamos a girar. Nos falta el segundo mana blanco, ¿verdad? Para la Oquetra. Genial. La verdad es que no di pie con bola, ¿eh? No damos pie con bola. Vale, da igual. Vamos a pagar dos vidas. Voy a jugar el guardián de la cámara de crecimiento. Voy a dar por hecho que no tiene un choque porque supongo que nos habría matado el Julian of War, efectivamente. Y, en cualquier caso, esta partida está ganada. Ya digo, juegáis que no doy pie con bola con las tierras, ¿eh? Ahora nos faltaba el segundo mana blanco para la Oquetra. Esto nos dará el mana blanco que nos falta, pero más adelante. Bueno, es un ataque fácil. Atacamos. No se lo va a comer, supongo. Vale, correcto. Y yo creo que el druida de la incubación y tu caballero del otoño 4-3, por cierto. Es la jugada correcta, ¿no? Siguiente turno que tenemos para la Oquetra. Y ya pase lo que pase. Esta partida la hemos ganado. Vale, menos mal, una partida ya vamos a ganar. O sea, no se me ocurre en nada que pueda jugar que le diese la vuelta a esta partida. Pero un pechizos blue no va a ser suficiente. Uff. ¿Cuánta mana tenemos? Tenemos 1, 2 y 4, 6. Es que es el momento, ¿verdad? Es que no puedo no jugar el alguacil. ¡Qué buen robo! Luego el alguacil te lo va a matar seguramente en cualquier momento con una chispa. De hecho, podría habernos lo matado ahora con un rayo que tuviese, una descarga de rayos, por ejemplo, y habernos bloqueado igualmente, ¿no? Pero esta partida no lo tenía, porque si no, no lo habría concedido. Vale, menos mal, nos hemos resarcido de la partida anterior que ha sido súper dura, súper chunga, además, que la hemos palmado y ha sido por fallos. A ver, estaba bastante perdida siempre, ¿no? Pero bien jugada se podría haber llegado incluso a remontar, ¿no? Con un poquito más de suerte también. Pero se podría haber llegado a remontar, dependiendo de lo que hubiésemos robado a continuación en los siguientes turnos. Esta mano no nos la podemos quedar. Creo. O venga, sí, nos la quedamos. Es que si jugamos contra una baraja agresiva, esto no hace nada, ¿eh? Bueno, vamos a quedárnosla. Voy a seguir con tierra girada. Y luego salimos con esta otra tierra girada. Vale, él también sale con tierras giradas. Y es una tierra mala de las de M19, de las que entran giradas, porque sí. Vale, esta partida no va a contar. Esta partida estamos jugando contra alguien con un mazo totalmente fuera de lo que debería. Voy a jugar la Vivian ahora. Dios, no me lo esperaba. Voy a dar el hechizo, madre mía. No me lo esperaba para nada. Pobrecito, que va aquí con sus tierras comunes, ¿no? De M19. Eso sí, ya. Esta carta... Fijaos que con comunes puedes hacer mucho daño, ¿no? Esta es la tierra de los planeswalkers. Vale, o sea, es un mazo de planeswalkers. Hay que tener valor. En serio. También puedo jugar tierra y esperar a que juegue el planeswalkers y contrarrestárselo con la mística. Es lo que vamos a hacer. Juegue lo que juegue lo que contrarrestamos con la mística. Él solamente ha visto nuestra Vivian, así que no sabe muy bien qué mazo será. Bueno, se imagina que es una band midrange, obviamente. Uy, esta tierra me gusta mucho, es muy buena. Y no juega nada. Pues yo tampoco voy a jugar nada de momento. Yo creo que si dejamos un poquito alargar la partida está un poco a nuestro favor igualmente. Vale. Yo creo que matar esa tierra también está bien, ¿no? Jugamos la mística y se la matamos. Nah, no, vamos a comernos el daño. Nos comeremos el daño este turno. A ver si robamos tierra y tenemos 6 de maná. No. Pues le voy a dejar otro turno más. Si quiere atacar de nuevo que ataque, no parece que sea un mazo agresivo el suyo, sino más bien de control. Es que nos han venido las cartas un poco al revés. Si hubiésemos tenido esto en el segundo o tercer turno, no estaríamos ahora aquí esperando la sexta tierra, ¿no? Vale, una Narset con la que gana 3 vidas. 1, 2, 3. Ah, vale, sí que está enderezada. Vale, vamos a empezar a contrarrestar. Sí, solamente quería sacar el 2 por 1. Con sacar el 2 por 1 yo ya me conformo. A partir de aquí ya empezamos a jugar nosotros. Mira el Teferi. ¿Nos lo va a subir a la mano? No creo que nos suba la mística a la mano. Efectivamente, no la sube a la mano. Pero ahora nosotros sí vamos a subir su Teferi a la mano. Y él nos subirá... El nuestro a la mano, claro. Ah, que nos sube... Nos sube Prince Walkers. Ay, Dios, que fallo más tonto. No sube Prince Walkers. Lo dijimos antes. Reversa la mano. Artefacto, criatura de encantamiento. Él va a hacer lo mismo con su distrito movilizado. Va a atacar a nuestro Teferi. Podemos bloquearlo incluso. Bueno, pues a pesar de no tener las tierras... Se está defendiendo... Bueno, las tierras tiene todas estas... Esta es rara y estas son infrecuentes. Bueno, a pesar de no tener las tierras raras... Bicolores y tal... Se está defendiendo. Son partidas difíciles de jugar realmente, ¿eh? Uh, tiene mox de ámbar y todo. O sea que lo único que le falta es que tiene todas las raras y las míticas. Más Prince Walkers. Ahora viene un Carn. El Carn aguanta, 5. Vale, puede activar el distrito movilizado y atacar al Teferi. Ah, qué rabia. Nos mata el Druida porque yo estaba echando cuentas y digo... Bueno, le mato a los dos Prince Walkers atacando. Este sí se lo podemos subir a la mano. Porque es una criatura. Por cierto, el mox de ámbar, que es una carta que se ve poco, da mana de cualquier color de entre las criaturas y Prince Walkers legendarios que controlas, ¿vale? Solamente hay criaturas y Prince Walkers legendarios. Uh, paga dos vidas para tener azul para el counter o algo. Le queda una carta en mano. ¿Será otro Prince Walker? O es dos... Ah, para tener dos para activar y atacar. Vale, como he dicho, me lo voy a comer. Es ataque. Pero nosotros le matamos el Teferi. Ah, no, ya no le matamos el Teferi, claro. Lo vamos a hacer igualmente, ¿eh? Porque hacemos el más uno por hacer algo. Juego un segundo Teferi. Sí. Le subo la mano al token y le matamos a él. Yo creo que el Karn es mejor, que le da más ventaja de cartas. Ahí está un buen robo, además. Le matamos, como decía, el Karn. Y yo le vamos a poner el Foyano Guard. Y también el Guardián de la Cámara de Crecimiento. Vaya partidaza está saliendo a lo tonto. Yo pensaba que no iba a haber ninguna opción de partida justa por las tierras que jugó al principio. Pero le hemos dado tiempo y ha sido lo peor que podíamos hacer, porque ha empezado a posicionarse en la mesa, ha empezado a jugar buenos planeswalkers, chispas, un counter y todo nos ha jugado. Vale, aquí este 3-3 lo podemos bloquear, yo creo. Con el Foyano Guard para salvar el Teferi. Aunque tenemos otro Teferi más en mesa. No la vamos a salvar. Así jugamos una crisis más grande. Que aunque era contra el este, robamos cartas. Tenemos 6, 7, si robamos tierra 8, vamos a comérnoslo. El Teferi tampoco hay que fliparse, tampoco es tan bueno. Vaya. Bueno, pues esperemos que esto no sea... Que lo que de cada mano no sea un counter entre el Mox de Ambar y el otro. Voy a atacar. Únicamente con la Mística Crestada. Y si bloquea, ¿qué bloquee? Y vamos a jugar la crisis y troide más gorda del mundo. Con la que ahora ya sí que ganamos la partida. Vale, pierde la tierra, pero nosotros... Tenemos 3 y 3-6 y 2-8. Robamos 4 cartas. Perdón, quería decir de 6. O sea, 8 de mana, por tanto la crisis de 6. No está mal. Aunque hemos robado basura. Eso sí, con el Teferi no creo que nos la suba la mano de nuevo la crisis, ¿eh? A ver si se la acabaron los Removile. Mira, sube la mano otra vez. Pero sabe que la puedo rejugar. Y concede. Vale, si la partida estaba ganada. Bueno, mazo súper divertido. Espero que os haya gustado. A mí me encanta este mazo. Esta versión de control mola más complicada de jugar. Ha habido un par de partidas que he tenido que pensar un montón. Y aún así lo he hecho mal. Pero muy divertida. Habría que profundizar en ella, ¿vale? Habría que dedicarle unas cuantas horas, unas cuantas cientos de partidas y controlarla. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!